Aquí estamos los rumberos deseosos de rumbear Si el quinto quiere llamar no lo esperamos pa' gozar Solo queremos saber si aquí está Chambelé Pero que a los modernos le quintea como él Aquí estamos los rumberos deseosos de rumbear Si el quinto quiere llamar no lo esperamos pa' gozar Solo queremos saber si aquí está Chambelé Pero que a los modernos le quintea como él Chambelé, malito, chambelé, no hay nada Yo soy timbero de avance, yo soy timbero de dar Chambelé, malito, chambelé, que no hay nada Con el requinto en la mano no hay quien se pueda aguantar Chambelé, malito, chambelé, que no hay nada Ay, chambelé, malito, chambelé, que no hay nada 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 Con el requinto en la mano no hay quien se pueda aguantar Chambelé, malito, chambelé, que no hay nada Ay, chambelé, malito, chambelé, que no hay nada Chambelé, malito, chambelé, que no hay nada